Y les recordamos que hasta el próximo 31 de diciembre estará abierto el plazo para participar en la novena edición del certamen internacional poesía social Julia Guerra, ciudad de Algeciras, convocado por el Ateneo Republicano del campo de Gibraltar. El evento se ha convertido en un referente cultural y literario en el que el año pasado participaron 340 poetas de todo el mundo. El progresivo aumento de participación con trabajos recibidos de multitud de países ha tenido como resultado convertirse en un evento reconocido a nivel internacional. Gracias a esta convocatoria de certamen literario el Ateneo ha dado a conocer más si cabe el nombre de Algeciras y por ende la figura y obra de Julia Guerra, poetisa navarra afincada en Algeciras que falleció en accidente de tráfico en el año 2008. Las bases de participación pueden consultarse en la web que ven en pantalla www.ateneorepublicano.org donde se encuentran a disposición de todos los interesados. Además se abre una dirección de correo específica para la presentación de las obras vía telemática. Es xcertameninternacionalpoesía arroba gmail.com